En punto de las 6.50 de la mañana, el sol atravesó la puerta del Templo de las Siete Muñecas, ante la presencia de más de un centenar de personas que acudieron a disfrutar del fenómeno arqueoastronómico del equinóxido otoño. Esta es la primera vez desde hace 10 años que Sibyl Chaltún abre tres días para ver el fenómeno de luz, en homenaje al descubridor del mismo, el arqueólogo Víctor Segovia Pinto. En total, fueron 175 personas las que ingresaron al sitio, por lo que no se llegó al límite establecido de 250. Mañana y el viernes se podrá observar de nuevo el fenómeno en cuanto despunte el sol, por lo que se espera una importante afluencia de gente en el sitio los dos días venideros, particularmente mañana jueves. Cabe destacar que en el equinoccio de verano, Sibyl Chaltún estuvo cerrado por conflictos con los ejidatarios que reclamaban el pago de tierras donde está asentado el sitio. Para más información síguenos a través de www.24rayocatan.mx